El aspirante a la Cámara de Representantes por Santander, Ciro Fernández, en su correría dando a conocer las diferentes propuestas, ha dialogado y ha apoyado el sector deportivo de Barranca Bermeja. El tema de Alianza Petrolera no ha sido ajeno en su agenda. Claro, aquí contento de sentir ese gran respaldo, no solo de la Alianza Petrolera, sino de los diferentes hinchas de los demás equipos, como lo es Millonario Nacional, aquí nos une una sola cosa y es el deporte, la pasión por el deporte y Ciro Fernández representa y defenderá el deporte a nivel nacional. Alianza Petrolera es y debe seguir siendo de los barranqueños, ha manifestado Ciro Fernández, como también lo hizo el senador y nuevamente aspirante Bernabé Céliz. Pero por supuesto vamos a tener Alianza Petrolera, se tiene que quedar en Barranca Bermeja, yo en compañía del senador Bernabé nos vamos a dar la pela para que Barranca Bermeja, la Alianza Petrolera se quede en Barranca Bermeja. Así que satisfacción estar hoy aquí compartiendo con la gente de Barranca Bermeja, con el equipo de Alianza Petrolera. Hoy les hemos dicho que el representante Ciro y su senador Bernabé Céliz vamos a defender para que la Alianza continúe en Barranca Bermeja, para que ese estadio, que es una necesidad para Barranca, sea terminado. La comunidad deportiva del softball también ha recibido el respaldo del barranqueño Ciro Fernández y espera seguir trabajando por este deporte en la ciudad. Bueno, el compañero Ciro Fernández, José Díaz Tordesilla, Alejandro Piedraíta, la empresa GTG y Rafael Nieves, fueron las personas que apoyaron este evento, creyeron en el evento y gracias a Dios es un éxito. El fin de semana en las canchas de Ferro Barranca se realizó el torneo Relámpago de Tejo, donde participaron equipos de Bucaramanga. Ellos también están comprometidos con el joven Ciro Fernández. La gente de Bucaramanga llegó a Barranca y la de Barranca, los tejistas, estamos apoyando a Ciro. Y esta es la oportunidad de decir barranqueño, vota barranqueño y los tejistas. Estamos con Ciro Fernández y aquí está un triunfo. Hoy fue un éxito totalmente el campeonato, con gente de Bucaramanga y todos los de Barranca Bermeja. De esta manera Ciro Fernández ha asumido un compromiso directo con la comunidad deportiva del puerto petrolero.